Canal 22 de mayo y Charrito TV, como dijera el presidente Obrador de la Mañanera Veracruz y de todo México, aquí estamos el Charrito. Es un gusto estar con la escuela y con el rector, su nombre y cargo, por favor. Ya empeñeron. Platíquenos esta plataforma de estas graduaciones, platíquenos qué ofrece esta gran escuela, esta gran institución, que sobre todo preocupados por el labor humanitario, preocupados por generar estabilidad para el país y para las clases sociales de toda la índole. Somos una universidad que está preocupada por el bien común. Una universidad que ofrece becas reales a los alumnos. Becas, dan becas. Becas reales a los alumnos porque estamos preocupados con crecer el nivel educativo de nuestro estado. Somos una universidad con calidad, como bien lo dices, y con razones. Somos una universidad inclusiva, donde por lo consiguiente, como el quinto más de fotografías y más de video, es el más grande de la universidad. Es la universidad con más matrícula y con más experiencia. ¿Dónde se encuentran ubicados? ¿Cuál es su página? ¿Cómo la gente puede adquirir sus servicios o su orientación? Ya me hablas de becas, a la gente cuando le hablas de becas le agrada la palabra becas, porque realmente en todo el mundo una beca se mantiene, desde Londres, Italia, Francia hasta Estados Unidos, Guatemala, Belén y México, en esta escuela que ustedes representan, son pioneros en dar becas. Porque estamos preocupados, preocupados con alentar a los alumnos, estamos saliendo en una pandemia, cuáles dependieron del hábito de asistir a la escuela, pero bueno, ya lo estamos preparando. De hecho, quiere ser el campeón que esta generación se inscribió en pandemia. En pandemia esta generación. Ya en la presencia, así que estamos saliendo en una pandemia. Como rector y como maestro y como profesionista, ¿cuál es la diferencia del formato que ahora sí otros países del primer mundo, como ya entró México, es formato digital, pero a veces también como que se pierde la armonía entre alumnos y a veces es mejor formato físico? Pero usted, ¿cuál es lo que realmente le apuesta? Híbrido, híbrido. Un formato híbrido en el cual podamos interactuar maestro-alumno de una manera presencial, pero a su resto también hemos detectado que hay unos maestros que viven en otras ciudades del Estado, incluso del país, que son valiosos. Entonces, la interacción de sus capacidades, de su experiencia, vale la pena que se transmite a los alumnos. Por eso nuestro formato sigue. Oiga, qué bueno que habla de esto de híbrido, porque México también ahorita recordando, y usted que viene de esas generaciones, pues México comenzó con la telesecundaria, ¿no? Comenzó con ese formato, ¿no? México, o sea, vía satélite. O sea, platique no es esa temática, que a mí no me tocó vivirla, pero que usted ya está empapado en eso. Bueno, nosotros no es fíjate, pero el día de hoy es que la gente puede ir avanzando hacia la sanidad, hay sillas para toda la generación, y por clubos para que puedan tomarse la foto. Coincidentemente, no los agarró desprevenidos, ya que veníamos trabajando. Ya estaban preparados. Con algunas colaboraciones de maestros de fuera. Sin embargo, esa plataforma se reflejaba dentro del aula. Cuando llega la pandemia, pues bueno, ya la modificamos a que los estudiantes desde su casa, los maestros mismos de su casa, o desde aulas privadas, vieran clases. Nos tocó, nos tocó maestros incluso, que desde la Ciudad de México, que daban clases. Entonces, fue muy interesante. Como lo dije en un discurso, Un discurso bueno. En el discurso, como lo comenté, es que... Los alumnos. Los alumnos tenemos que alentarlos a que, si alguien lo puede hacer, tú lo puedes hacer. Por eso mismo, estamos trabajando para formar generaciones y comunicaciones bien, derechas, con valores, con... 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 gran esfuerzo. Hemos seguido la filosofía de Jean-Péñez, que es el lugar para ser. Jean-Péñez. El lugar para ser. Tú no puedes ser nada si no te sientes bien contigo mismo. Es interesante esto, porque también hablamos del ser humano que se esté como rector, porque no nada más es de cupitre, no nada más es de sillón, no nada más es de oficina, sino es más ángulo checar a los alumnos, checar a los maestros, hablar hasta con la sociedad de padres de familia o con los padres de familia, involucrarse, ¿no? Todo, ¿no? Y también tocar las puertas de las autoridades para las facilidades de cualquier índole o de cualquier asunto que requiera como institución que es educativa, ¿no? Sí, como institución evidentemente estamos supervisados por las autoridades del gobierno federal y gobierno del estado y también es una institución que está avalada con nuestro reconocimiento de validez oficial del gobierno federal y gobierno del estado. Así que esa vinculación es grata, se da día a día. Esta ceremonia de graduación pues es la primera después de pandemia, entonces nos sentimos súper orgullosos. ¿Cómo se sienten después del encierro, profesor? Pues nos sentimos bien, nos sentimos bien porque sabemos que hicimos un buen trabajo. Ya lo he visto. Muy bien. Rector, para despedirnos su oficina, las ofertas y promociones que la gente se ha de haber quedado. Bueno, mira, estamos en Lerdo 599 y las promociones, tenemos una promoción ahorita que es a través de los ayuntamientos de Alvarado, ayuntamientos de Veracruz, ayuntamientos de Medellín y Boca del Río. Cuatro ayuntamientos estamos colaborando con una promoción de becas del 50%. ¿50%? El 50%. No el 10, no el 15, sino el 50%. Y también está la promoción de los alumnos que no tuvieron la oportunidad de ingresar a la Universidad Veracruz. Ellos tienen beca y también tienen inscripción gratis y un mes gratis. Inscripción gratis y un mes gratis. Y un mes de colegiatura gratis. Oye, ya está echando la casa por la ventana. Es que tenemos un compromiso social, el presidente está preocupado por nuestros jóvenes y queremos ser parte de eso. El mismo gobernador nos ha comentado que hay que impulsar la educación. Somos una institución privada, pero sin embargo tenemos un bienestar. Pero con labor ayudar, ¿no? Con un bienestar. Un bienestar y un fin social. Y un fin social. Qué bueno, ¿me recuerdas un nombre donde pueden buscar teléfonos de oficina? Lerdo 599. Lerdo 599. ¿Entre qué? Entre Hidalgo y Bravo. Hidalgo y Bravo. Pues ahí está. Centro histórico para que vayan a JENSPE, a esta escuela especializada en Peñae. Vamos también a transmitir por allá. Ya nos está invitando el rector para que vaya a Charrito TV y Canal 22 de Mayo. Me canso a Gansu Veracruz, Telenoticias Veracruz y Noticias Ciudad de México. Miguel Tellezor Duña transmitió en vivo. Gracias.